bienvenidos a este vídeo amigos del canal en esta ocasión tenemos un samsung galaxy s10 de la compañía t-mobile el cliente estaba solicitando un desbloqueo de red en este caso para el país en el que estoy no es posible realizar dicho desbloqueo de igual manera con ninguno de los métodos de las cajas de desbloqueo fue posible mostrar el proceso a continuación estoy utilizando chimera tool que es un servicio online de desbloqueo y como podemos observar en la opción de bloqueo de fábrica hay un crédito que hay que pagar de 89 créditos esto va dependiendo del país en el que te encuentres va a variar un poco el precio al darle iniciar nos da una advertencia el programa donde se puede observar que solamente se puede desbloquear compañía en ti en ti cricket xfinity son las únicas compañías soportadas y el modelo detectado es de la compañía t-mobile si nosotros damos que si a continuará el proceso simplemente el teléfono se reiniciará y no se hará el desbloqueo a continuación probamos con la auto plus pro de igual manera para intentar el desbloqueo de red en esta ocasión escribimos el modelo del teléfono lo podemos buscar en los ajustes y escribimos en la caja el modelo correspondiente al dar clic en la opción de liberar nos aparecen cuatro opciones en las que podemos observar que de igual manera solamente se pueden desbloquear teléfonos 80 mt de la compañía spring y teléfonos que al insertar el cincar nos pida algún código de desbloqueo por el momento no podemos desbloquear de la compañía t-mobile esperamos que a futuro tengamos la posibilidad de seguir trabajando con esta compañía saludos amigos i